¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma más que ha complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, un viernes con intenciones de fresco. Estamos más o menos nublados, pero aquí estamos siempre con el ánimo para compartir con ustedes las últimas informaciones. Hoy es viernes. Les deseamos buen provecho a cada uno de ustedes y como siempre van a tener las noticias más interesantes, los comentarios más apegados a la verdad. Bueno, sabemos que lo que resta de este mes, según vayan pasando los días, los temas políticos se cardean más. Porque hablamos de que el 18 de febrero hay municipales, hay elecciones municipales. Y entonces está la expectativa de que dependiendo de cómo salgan los partidos, digamos los partidos de oposición versus el partido de gobierno y aliados, más o menos se puede definir qué podría pasar en mayo, donde se ponen en juego los procesos más importantes, que son las las congresionales y las presidenciales. Y bueno, hay que destacar que el PRM incluso jugó esa carta. Por eso está compelido a que le salga bien el juego, porque incluso todo el mundo sabe que descaradamente, vulgarmente, compró una cantidad importante de miembros de partidos políticos de oposición, pero de manera muy particular y muy especial, puso énfasis en los alcaldes de los partidos de oposición como una manera de ganar este proceso que ya está a par de semanas, 18 de este mes, el 18 de febrero, para dar como crear la percepción de que definitivamente en las presidenciales y en las congresuales va a barrero. Sin embargo, como siempre en los procesos sociales son dinámicos, no son matemáticos, no son estáticos. Hay variables incontrolables. ¿Cuál es una de esas variables incontrolables? Bueno, la alianza. El PRM calculó, vamos a arrinconar al PLD, vamos a disminuir al PLD a través de la judicialización de la política. Leónel Fernández, que lo que sacó fue un 4%, es un muerto viviente en materia política y no contaban con que Leónel Fernández se iba a renovar y que el PLD finalmente, junto a la fuerza del pueblo, iban a dejar de lado sus diferencias y se han involucrado en una alianza bien interesante que apunta a que después de las municipales todavía se profundice más. De acuerdo, por ejemplo, a nuestro compañero Héctor Guzmán de Sábado de la Super 7, que él es parte del equipo negociador del PRD, ya está prácticamente conciliado, ya prácticamente es un hecho que habrán más alianzas a nivel de senadurías. Pues bueno, en esta semana, o en estos días, el presidente Danilo Medina, que está, por supuesto, apoyando a su partido, apoyando a sus candidatos en las municipales y también congresuales y presidenciales, pues él, en una actividad que tuvo, sostuvo que el PLD va a ganar las elecciones municipales del 18 de febrero y que Abel Martínez será el candidato de la alianza. Vamos a ver las declaraciones. La alianza opositora, rescate República Dominicana, va a ganar la presidencia. Y Abel va a ser el candidato a la presidencia de la alianza. Porque ahora en febrero aquí va, habrá un punto de inflexión. Usted lo escucha a los, a las personas del gobierno diciendo que van a sacar entre un 65 y un 70. Y yo les digo que esperen el 18 para que comparen, porque como estamos hablando de comparaciones, que esperen el 18 para ver qué sacan ellos y qué sacan, qué saca la alianza y qué saca particularmente el partido de la liberación dominicana. Mira, evidentemente que Danilo es una persona que tiene un filo político interesantísimo. Y hay puntos que yo pienso que deben aclararse en medio de este debate. Él está haciendo lo que le corresponde frente a su partido, animar para que la gente vote morado. Porque evidentemente, en materia de la propia alianza y de los tres partidos, se sabe que Abel Martínez está en un tercer puesto, y un tanto lejano. Y entonces, a ver, Danilo tiene un discurso que le permite, primero el presidente del partido, la experiencia política, el conocimiento. Que definitivamente Abel Martínez no ha podido conciliar un discurso que uno diga por aquí va. Ni siquiera el tema que más se le acreditaba a Abel, que era el tema frente al domínico haitiano. Ni siquiera ese tema ha podido posicionarlo. Y a ver, habla de todos los temas. Y justamente no tiene la significancia. Porque ninguno de los medios de comunicación le da seguimiento a cuál es el discurso de él. Entonces, me hace un discurso integrador. Y Danilo Medina está haciendo ese trabajo. Y obviamente, ¿cuál es la gran motivación? Recordar los tiempos de Balaguer y los tiempos de Peña Gómez, etcétera. De impulsar el voto del partido en función del partido. Otro aspecto positivo también es que en medio de la alianza han conseguido el apoyo de Fuerza del Pueblo para votaciones claves. Santo Domingo, prácticamente se lo está echando encima a Mar Fernández. Caso de Santiago. Y hay otros puntos importantes de provincias donde el PLD le ha estado dando su tentación. Caso de San Juan de la Maguana, por ejemplo. Y probablemente, al resultado de febrero, el PLD aparezca con alcaldías importantes. Muy importantes que probablemente llamen la atención. Ahora, hay un discurso, además, salvo que no sean resultados extremos, que la gente ha querido involucrar totalmente y absolutamente en los resultados municipales para un proceso electoral que son distintos. Mire, por ejemplo, tomamos el caso de San Juan. San Juan es fundamentalmente leonelista. Y con la presencia de Felipe Bautista se garantiza esto. No necesariamente los resultados municipales dan el beneficio para el equipo de Leónel Fernández. No, pero recuerda que ganó a Noa y apoyado por Leónel Fernández. Sí, pero de lo que yo estoy diciendo es que ahí va a haber unos resultados que va a decir Lenín de la Rosa, en tal caso, si gana. Y probablemente en la provincia no tengamos muchos alcaldes de la fuerza del pueblo. Sin embargo, cuando la gente vaya en mayo... Ah, porque son varios alcaldes. Exacto, porque es una provincia. Entonces, cuando vayan varios alcaldes, es decir, cuando vayan al proceso de mayo, habrá un voto unificador para Felipe Bautista y para Leónel Fernández, que son circunstancias distintas. En los pueblos hay un asunto que hasta por el parentesco familiar decide la gente votar. Pero eso no quiere decir que haya la misma garantía para el voto nacional. No, pero por ejemplo, te voy a dar una idea. Y lo puedo decir porque incluso mi voto va a ser casi igual al del 2020. Por la presidencia, yo voté por Leónel Fernández. Por la senaduría, voté por Cristina Lizardo, que van empatados ahí. Y por la alcaldía, voté por Manuel Jiménez. Del único que te he arrepentido de haber votado es de Manuel Jiménez, porque ha sido un fracaso. Pero fíjate que yo voté por la fuerza del pueblo, por el PLD y por el PRM. O sea, voté por los tres partidos. Eso es lo que te estoy diciendo. Y entonces, se ha querido estructurar desde el poder que el voto va a ser igual. Incluso muchos alcaldes que pueden salir electos por un partido, el resultado puede ser otro para mayo. Porque va a depender mucho de las coyunturas, de las realidades especiales que se tendrán. Te puedo decir el caso de tu mismo sector, Santo Domingo Oeste. Hasta ahora ha habido dificultades con el candidato alcalde de la fuerza del pueblo. Pudiera ser que de aquí al 18 se llegue a algún acuerdo, si es que se llega. Pero imagínate que no. Los datos de la información que yo tengo es que la fuerza del pueblo ahí está en segundo lugar. Pero que entonces el alcalde, el candidato, pudiera estar en tercer lugar. Bueno, los datos que yo tengo es que de aquel lado, de Santo Domingo Oeste, la fuerza del pueblo está en primer lugar. Ah, bueno. Todavía mejor. Entonces, fíjate que hay una situación. Entonces, hay dificultades hasta ahora, como se ha mostrado, con la propuesta de alcaldía. Pero el voto por el presidente, el candidato al presidente, es lo mismo. Entonces, ha habido un discurso insertado beneficiosamente por el PRM, como que los resultados serían iguales a los resultados municipales. Ya ellos, después de la alianza, están como actuando de manera ambivalente. Y la campaña, pero evidentemente, y yo noto que aquí en la República, en materia de opinión, sin mediciones, sin ciencias, que se dicen muchas cosas sin someterlo a las pruebas. Bueno, mira, Roberto Rosario habló de las declaraciones, no fue que le contestó, sino que habló de las declaraciones que dio Danilo Medina. ¿Qué dice los muchachos? Muy bien. Ahí está el tuit. Varias personas nos han enviado unas imágenes del presidente Danilo Medina, ofreciendo un discurso en lo que parece ser una asamblea interna con los miembros y compañeros de su partido. Personalmente, no veo nada malo en su discurso. Al igual que Danilo Medina, estoy convencido de que la alianza opositora sacará más votos que la alianza oficialista y que el PRM oficial sacará menos alcaldes de los que tiene actualmente, ya sean ganados lícitamente o comprados vulgar y descaradamente con recursos y favores sustentados en el presupuesto público. Si yo fuera el presidente de ese partido, ese sería el discurso que utilizaría para nuclear las fuerzas internas, una renga pocos días antes de la batalla electoral. Desde el punto de vista de sus intereses partidistas, lo está haciendo bien. Sin embargo, en la fuerza del pueblo, y muy particularmente quien lo escribe, estamos conscientes y convencidos, dada la testarudez de los números que reflejan la aceptación de todos los candidatos, que el presidente Leonel Fernández será el candidato de la alianza conformada por el PRD, PLD y Fuerza del Pueblo y, en nuestro caso, con el apoyo adicional del PDI, PQDC y PIS, más otros partidos y movimientos sociales y políticos, además de que sustentado en esta plataforma opositora será el próximo presidente de la república. Entonces, fíjense en una cosa. Está claro que Danilo Medina está haciendo su trabajo. Él está haciendo lo que tiene que hacer. Al igual que lo está haciendo Vargas Maldonado en el PRD, que lo está haciendo Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo y como están haciendo también Luis Abinadero en su partido, decir, arengar, que están en primer lugar, que van a arrollar, pero evidentemente que luego de que se conformaron dos fuerzas que se confrontan, el asunto se ha cerrado. Hay un nuevo escenario político. Antes de la alianza, el PRM lucía imbatible. Ahora no. Ahora hay en muchos lugares donde habrá sorpresas. Indudablemente. Y donde antes, aunque gane el PRM, va a ganar de manera cerrada, no de manera holgada, como se prevenía anteriormente. Pero aparte de eso, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Vargas Maldonado estuvo en esta semana en Santo Domingo Oeste y allí le levantó la mano a Cristina Lizardo, como lo hizo Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Cristina Lizardo es la candidata de la alianza Rescate RD. Así deberá ser Abel en su momento con algún candidato, que ya sea municipal o congresual, que pertenezca a la Fuerza del Pueblo o que pertenezca al PRD o a cualquiera de los partidos aliados. Eso es lo que se llama una alianza. Hay en lugares, por ejemplo, Leonel Fernández no puede ir a levantar la mano a, por ejemplo, a Luis Alberto. No, porque Luis Alberto no es candidato de la alianza, es candidato solo del PLD. Ni tampoco a Bel puede ir a levantar la mano a Julio Romero. Ya ahí el que tiene que arrengar a Julio Romero es Leonel Fernández y a Luis Alberto, a Abel Martínez. Esa es la dinámica, la arquitectura en la que está conformada la alianza Rescate RD. Ahora bien, tal y como tú dices, no cabe la menor duda de que ya todas las encuestas, las buenas, las malas, las creíbles y las no creíbles, ya definen claramente que hay una polarización entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Algunas ponen a una distancia impresionantemente alta, que yo no lo creo, por algo muy sencillo. No lo creo porque este gobierno no ha sido tan bueno. Porque primero estamos atravesando por una situación económica mundial que impacta, tenga o no la culpa, el gobierno, impacta políticamente, impacta electoralmente. Y porque además este gobierno lo ha hecho mal en muchos aspectos, especialmente en el económico y en la calidad de los servicios que le está dando a la sociedad dominicana. Porque se ve una involución en muchos servicios. En la energía eléctrica, en educación, en salud, en seguridad ciudadana. Y no lo debo ahí porque para qué más. Cuando tú fallas en esos cuatro, ya para qué hablar más. Ni hablar de el costo de la vida. Entonces, no es verdad que un gobierno, ni que ningún presidente, por más cuento que abre, va a tener un 60%. Es un cuento de camino que solamente se lo cree un bobo. Y yo creo que no lo soy. Entonces, no cabe la menor duda de que en este momento no se sabe por dónde van las cosas. Evidentemente que aunque las municipales no definen, no definen, pero marcan una tendencia. Principalmente, principalmente, ¿qué cantidad de votos va a obtener la oposición, la suma de los votos de oposición, versus la cantidad de votos que va a obtener el gobierno versus sus aliados? Por ejemplo, yo les podría dar un ejemplo de por qué los votos. Miren, por ejemplo, Santo Domingo este. Bueno, ahí aparentemente, aparentemente, porque Julio Romero insiste en que él está muy bien posicionado. Pero hagamos esta conjetura. Digamos que gane, que en primer lugar, digo a Stasio. Yo no creo que tenga tiempo, pero estoy poniendo un ejemplo, un escenario virtual. Digo a Stasio, gane y saca seis votos. Luis Alberto saca cinco votos. Y Julio Romero saca tres votos. Bueno, la oposición sacó ocho votos. Y sumado. Y Digo a Stasio sacó seis votos. El alcalde será Digo a Stasio. Pero, para las presidenciales, para las presidenciales, hay ocho votos y aquí hay seis. Es decir, no cabe la menor duda que las dificultades, las dificultades pudieron haberle creado un escenario favorable a el PRM para ganar una alcaldía, a pesar de no tener la mayoría de votos. Y eso se va a ver, eso se va a ver en el próximo proceso. Tenemos la información de que ya debemos ir haciendo la pausa. Bueno, pues vamos a la pausa entonces. ¡Gracias!